Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Evolok Aquí estamos un día más, por segunda vez en realidad, a ver, en la segunda tampoco es un día más Como si lleváramos aquí dos meses, ¿sabes? No, es un día más, es el segundo día Y en fin, lo primero que os tengo que comentar es que estoy orgullosísimo de cómo fue el primer episodio Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le habéis dado, espero que os hayáis pasado muchos a este segundo episodio Y en fin, la verdad es que he pedido una meta de 150 likes y ahora mismo, a menos de 24 horas de haber subido el episodio Tiene ya como 120 y pico, así que en fin, contentísimo con el resultado, muchísimas gracias No sé cómo agradeceroslo sinceramente, en fin, nos comía todo el... Venga, vamos a continuar avanzando, por supuesto, en lo que viene siendo el juego Y también, ah bueno, tengo que comentar que he estado aquí y quería entrenar un poquito lo que viene siendo a mi Gaku A Gaku le he puesto al nivel 8, un nivel razonable así para empezar el juego más o menos tranquilo Porque solo con Diego, con Aquacola y Radio Carga tampoco os creéis que me hacía aquí una gracia espectacular No me daba ningún tipo de confianza Y en fin, por cierto, madre mía, aparecían Dragonites Dragonites, por supuesto, Dragonite decía Yo no voy a intentar derrotar a un Dragonite porque dejo que me revienta, ¿sabéis? En fin, así que le daba a huir y listo, pero en fin, me ha parecido algo curioso Y venga, que empieza hoy la historia seria, por cierto, por cierto Algo más, también bastante importante Todo esto es una chorrada, ¿vale? Simplemente comparan los Pokémon, en fin, creo que era algo así, ¿no? Ya ves contigo nada más que dos Pokémon sí En fin, de esto me acuerdo, es que al principio era como muy tostón Y lo que os iba a decir, la verdad es que os tenía que comentar que hoy Ahora mismo, mientras estoy grabando esto, están operando a mi amigo Rub Rub, su canal, en fin, ya igual le conocéis Está... bueno, es el chico con el que estoy grabando la serie de Super Mario 3D World Y entonces, pues nada, simplemente me gustaría que le mandárais un mensajito a Twitter de apoyo ¿Qué os parecería? O sea, en plan así, sorpresita, me gustaría que a su Twitter Que es arroba Pablo, guión bajo, o barra baja, como lo digáis vosotros Rub Pérez, pues le dejáis ahí un mensajito Y, bueno, fijo que os lo agradece un mogollón esta del chico A ver, no es una operación seria, ¿vale? Simplemente le van a operar de algo que, bueno, que es un poco putada Que va a pasar un par de semanas bastante jodidas Pero, en fin, en fin, que a mí por lo menos creo que me animaría mogollón Que mi gente, pues, que vosotros me enviaréis mensajes de ánimo Así que, en fin, creo que a él también le haría mucha ilusión Y además le vendría muy de sorpresa Así que, en fin, creo que os lo agradecerá muchísimo si lo hacéis nada más Tampoco es plan de aquí ponerme a spamear ni nada de eso Así que, venga, vamos a darle cañita a lo que es el asunto Esto, es que, es que de verdad Es un coñazo, vale, voy a curar a los Pokémon Porque es exactamente lo que me está diciendo que haga Así que, os los curo Ahora me va a enseñar, no sé si la tienda o el PC o algo de eso Aquí está, mira, esto es un PC, madre mía Como no he visto ninguno en mi vida, pues, pues, pues nada En fin, es lo que hay Me lo tiene que enseñar, es típica puntería de principio de juego A ver, que ojo, que entiendo que será útil para muchas personas Sobre todo, a ver, entiendo que a este juego Hubo gente que jugó a este juego de Pokémon por primera vez O sea, entonces, pues, sería bastante útil por aquel entonces, ¿vale? ¿Qué quería comprar? Sí, voy a comprar Pokéballs ya que estoy Que creo que solamente me quedaban dos o una, no sé A ver, una Me quedaba una Pokéball, así que voy a comprar, pues, voy a comprar nueve Nueve yo creo que es lo ideal, así, en plan, que digas Pues ya tengo diez, perfecto Porque nueve más uno En fin, Neid y sus tonterías No quiero más Pokéball, gracias Y lo que quiero es ir saliendo de aquí Que creo que en breves, no sé si es aquí o en la siguiente No, mira, es aquí, es aquí Justo es aquí el tema de la presentación del Team Plasma Voy a ver qué pasa Pues nada, vamos a ir todos a ver qué pasa A ver qué encomuna También, tema de historia La historia de este juego es interesantísima Si queréis que... Si por alguna razón, pues, ya la conocéis Y eso, pues, me gustaría mucho que me dejarais en los comentarios Si queréis que le dé mucha importancia Que le dé algo menos Que no le dé importancia En fin, algo le voy a dar porque... Porque a mí personalmente me interesa, ¿sabéis? Entonces, pues, algo siempre iré leyendo Porque... por eso, porque me parece interesante Y, joder, pues, pues lo haré Pero de vosotros depende que lo pase más o menos rápido, ¿vale? Me llamo Getchis De momento voy a ir lentito Voy a ir leyendo lo que nos cuenta aquí el señor Getchis Getchis, del equipo Plasma Hoy me gustaría hablarles a todos ustedes Sobre la liberación de los Pokémon ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice este? Está todo loco En fin, nosotros los humanos vivimos junto a los Pokémon Somos compañeros Y como tales no necesitamos los unos... No necesitamos, no Nos necesitamos los unos a los otros Seguro que esto es lo que opinan muchos de ustedes ¿Me equivoco? Sin embargo, ¿es esto verdad? De momento el planteamiento me parece súper interesante Y, ojo, bastante tiempo es interesante este planteamiento Luego ya, pues, en fin Ya iréis viendo No os voy a hacer aquí spoiler ni nada de eso ¿Estáis fijándoos? Ni siquiera me he dado cuenta de que eso que hay ahí tirado es mi gato Hola gato ¿Cómo está? Pobre dico, mira, está hito puerto En fin, y la cámara creo que se ha quedado un poco inclinada de la patada Es que antes le he dado una patada sin querer Y creo que estaba un poco inclinada Pero, en fin, no pasa Lo agarré con un momento y listo Nosotros los humanos, sí, vale Es verdad, es cierto ¿Nunca se les ha pasado por la cabeza? Pues sí, la verdad es que yo creo que a todos Se nos ha pasado alguna vez por la cabeza Que lo que hacemos con los Pokémon al jugar a estos juegos O sea, algo que está mal, ¿no? O sea, yo no lo vería ni medio razonable Los entrenadores hacen lo que quieren con sus propios Pokémon Dándoles órdenes y sirviéndose de ellos Pero, por muy compañeros que sean Seguro que se sienten utilizados Nadie lo podría negar, ¿no creen? Ah, no sé, pero... En fin, la gente ahí se pone nerviosa Voy a coger una botella de agua Con más o menos tres gotas de agua Me cago en la leche Me voy a morir de ser Madre mía, agua En fin A ver, permítanme que prosiga Los Pokémon al ser criaturas distintas A los humanos poseen una naturaleza Que no comprendemos bien Todavía tenemos mucho que aprender Sobre estas criaturas Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? O sea, se está ahí en plan Dios mío, este tío está loco Eso es, deberíamos liberarlos Solo entonces humanos y Pokémon Podrán vivir en igualdad de condiciones Ahora, damas y caballeros Piensen, ¿qué es lo que podríamos hacer? Para que los Pokémon vivan realmente en igualdad Y con esto, permítanme que acabe Ha sido un placer poder dirigirme a ustedes hoy Muchas gracias Un tipo educado dentro de... O sea, dices, joder Pues es un tipo... Es un tipo que sabe hablar Sabe engatusar a la gente No lo hace mal Va ahí en plan protegido Como por guarda de espaldas Por si alguno de estos se cabrea Que dice Que van a liberar a mis Pokémon Pues sí, hombre, pum Y le pega un tiro Pues yo que sé Han dicho Vamos a poner aquí a los reclutas Cosa que me parece también terrible Vamos a poner a los reclutas Como guarda de espaldas Para por si acaso En fin Idas de olla de Neith No pasa nada Idas de olla número uno De la serie Este discurso No sé qué debería hacer Chicos, liberarlos... Ah, vale Chico Lo dice un chico, ¿vale? ¿Liberar los Pokémon? ¿Pero qué está diciendo? Vale, y se piran todos ahí Se piran todos Madre mía Por cierto ¿Qué os parecería? A ver, sé que no es un dual Ni nada de eso Pero ¿Qué os parecería Seguir ahí con el hashtag Team Neith? En plan ¿Queréis que gane el Loki? Pues sois Team Neith ¿Queréis que lo pierda? Pues entonces Sois... Sois... No sois Team Neith En fin Tonterías de Neith Tu equipo Pokémon Estaba diciendo Este tipo es muy interesante Este tipo es muy interesante Ve más despacio Hablas demasiado rápido Pero si lo ha dicho lentito ¿Por qué has percibido Que lo ha dicho rápido ¿Qué dices? Sobre que los Pokémon Sobre Pokémon que hablan ¡Qué barbaridad! Sí, sí Los Pokémon hablan Y las drogas que me he tenido que meter Para poder entenderle Madre mía Es que... Increíble Me he chudado de todo Todo lo que os podéis imaginar Ah, claro No podéis entenderles Pobrecillos Mi nombre es N N O sea, lo que es N Soy tonto N Joder, soy un inútil No se hace un N con las manos ¿Vale? Qué vergüenza Me llamo Cheren Y aquí está Nath Nos han pedido que completemos la Pokédex Por eso estamos de viaje Mi objetivo final es convertirme en campeón La Pokédex Para completarla Es necesario capturar los Pokémon en las Pokéballs Yo también soy entrenador Pero no puedo evitar preguntarme si son felices así A ver Tú verás Nath ¿Verdad? Deja que escuche un poco más a tu equipo Pokémon Primera batalla No me saques un Dragonite Como los que había ahí abajo Por favor Pórtate debidamente ¿Vale? Compórtate Drago de NN Bellsprout GG No, no, no GG no Espérate, espérate, espérate Un Bellsprout debería Nivel 7 A ver Como tengo un ataque de tipo planta Igual me revienta Pero es que me revienta a los dos ¿Qué cojones? Tengo una puta debilidad de tipo planta Brutal ¿Qué le puedo hacer? Terra temblor Pisotón, tal vez Vamos a ir con Pisotón O sea, los otros dos son poco eficaces Juraría Si veo que no le hace mucho Voy a probar con Terra temblor ¡Hala! El crítico El crítico de Gaku 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 El revienta Pokémon Va a ser el tío de los críticos Este Gaku Le seguiremos Le seguiremos en la pista Este Gaku Gaku subió al nivel 9 Madre mía Gaku Qué experiencia Ganas por un Bellsprout En fin, madre mía Qué pot En fin, un crítico El crítico no lo mataba ni de coña Supongo, a ver Que sí, que es un Bellsprout Que no es un Pokémon muy fuerte Pero Pero no lo mataba Mientras los Pokémon Sean encerrados en las Pokéballs Es imposible que puedan llevar una vida plena Y yo, como buen amigo de los Pokémon Debo cambiar el mundo En fin Vaya tío, más raro Pues sí, un poco Pero ojo Ojo Tú tampoco te quedas corto, tío Ahí te lo dejo Será mejor que no le hagamos caso Los entrenadores y los Pokémon Nos ayudamos mutuamente Sí, sobre todo porque estás poniendo A tu pobre criatura ahí a pelear Como un capullo Dejándose la vida por ti En fin Bueno, lo siento gente Madre mía Se me ha acabado La memoria de la tarjeta ¿Lo podéis creer? ¿Os lo podéis? Evidentemente Si me pasa una vez cada semana Como mínimo Me cago en la leche Madre mía Estoy últimamente Que lo tiro con la cámara Cámara Hija mía Te voy a tener que comprar una Puñetera tarjeta de De un puñeterotera entero ¿O qué? Entera, entero Entera En fin Se me va mucho la olla Vamos a dejarlo aparte Vamos a Continuar avanzando Voy a soltar el móvil Que me distrae Porque amanecen todo el rato Notificaciones y mogollón de historias Entonces me distraigo Así que venga Lo dejamos ahí junto con el gatete Que habéis visto antes O no lo habéis visto Porque a lo mejor se ha cortado Justo en ese momento Pero creo que no Así que En fin Vamos a Continuar avanzando No sé si Aquí arriba había un objeto Al menos Creo Sí, mira Había dos Pero creo que no había manera De acceder a ellos ¿Verdad? Esto simplemente era pues Entrar a las casas Creo que puede llegar a ser útil Eh, mira Un tipo que es batería Y una tiba que es pianista ¿Te gustaría que Toque la pieza que me gusta? Jijiji Pues escucha con atención La verdad es que yo no puedo escucharlo Entonces En fin No tiene mucho sentido Que haga esto Vale No tiene mucho sentido Porque A ver Sé que a vosotros igual Os mola escucharlo Pero es que Pero es que yo no puedo escucharlo Entonces no tiene ningún sentido Que lo haga Así que venga Vamos a continuar hacia abajo Vamos a continuar avanzando Puro batería Le dejaba ahí en plan No, a mí no me quieres escuchar O qué De hecho En fin Es lo que hay tío No pasa nada Vale Eh, siguiente ruta Vamos a ver Le he dado al enter Para darle a estar Como hago siempre Y no es en el enter Es en la zeta Vale Nate Apréndete ya Bueno Segundo episodio Paciencia gente Paciencia Os pido paciencia Vale Vamos a poner a Diego El primero Porque Sí Porque yo lo digo Y a ver Eh Primer Pokémon de ruta Aquí, ¿no? Vamos Supongo que esto Es la típica transición Entre ruta y ruta O ciudad y ruta O lo que sea Creo que ahora Va a ver El vídeo Me ha sonado a mí Me ha sonado a mí El vídeo emisor Está sonando Se ha conectado El vídeo emisor Es mamá Ahora sí es mamá Nate Soy tu madre Ya, ya Te estoy viendo Hija mía Es lo que tiene esto ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estén haciendo Buenas mías Con tu equipo Pokémon Y que estés disfrutando Sí, ya ves Mi Graveler Lo primero que ha hecho Ha sido meter un crítico Ahí al Pearl Sprout Que el Pearl Sprout No ha sabido Ni por dónde le venía Espero que estés disfrutando El viaje Uy, tengo cosas que hacer Así que voy a colgar ¿De acuerdo? Cuídate Pues gracias Pues gracias La verdad es que ha sido un poco Mamá O sea Qué tontería más grande Por favor Nate Por fin te pillo Ya he llegado hasta aquí Pero si acabamos de hablar Por el En fin, no entiendo nada Menuda sorpresa Le doy decir a la profesora Encina Debe estar del camino A Ciudad Gris Así que Tiene otro regalito De tu señora madre Las zapatillas Dime qué son las zapatillas Son las zapatillas Son las deportivas Sí Vamos Ya con esto puedo correr Y moverme a una velocidad decente Sin necesidad de darle al tabulador Si te pones la deportiva Sé cómo funcionar las zapatillas Gracias No, la verdad es que Te quiero mogollón Y venga Hay que hacer limpieza más a menudo Nate Que no se te olvide Que tienes mucha gente Que te apoya Ya, lo sé Gracias Nate, no olvides Que tienes mucha gente Que te apoya Gracias Pondré este diálogo ahí En plan de Lo pondré por Twitter O algo Porque joder Es perdón Os lo agradezco Lo sabes, ¿verdad? Tienes muchos amigos Y por supuesto Tienes a tu madre Que siempre está pensando en ti ¿Cuánta razón tienes, mamá? Eh, ya sabes No te preocupes Sabes demasiado para el viaje Sí, vale Gracias Venga Vamos a luchar contra este entrenador Zola de aquí O la luchas Hubiera en medio de un combate Pokémon Es imposible Ya, ya Lo sé Lo sé, amiga Primer Pokémon de ruta, eh Es esto Esto es el primer Pokémon de ruta Creía que era lo cuento Pero no Es el primer Pokémon de ruta Que es un Un Nido Queen En el nivel 4 Lo va a atrapar Tu puta madre, ¿verdad? Va a ser imposible Atraparte Destello Sofoco Tengo absorber fuego Madre mía Soy brutal con el sofoco Uy, con el absorber fuego Destello Vamos a pasarlo rápido Evito el ataque Pues claro que evito el ataque Madre mía Un Nido Queen Como entra ahora en mi equipo, eh Voy a cambiar de Pokémon Evidentemente O sea, voy a hacer esto Hasta que Ya, pues falle casi todo Y ahora Cambio de Pokémon Metemos a Gaku Y Gaku Pues tío, Gaku A ver Tener un Nido Queen En el equipo ahora mismo ¿Cuál es la pena? Que no podría evolucionar Y entonces la evolución Pues La evolución random Supuesta esa Pues Pues no sería real Porque Porque tendría un Nido Queen Y Nido Queen ya directamente No tiene nivel al que evoluciona Porque es una última evolución Ese es el gran problema Ojalá Ojalá pudiera ser Que todos los Pokémon Evolucionaran siempre, ¿no? Pero Pero en fin Era Era algo complicado Vamos a utilizar Joya de Luz Que es un ataque De categoría especial Que debería quitarle una mierda Porque mi ataque especial Es una mierda Taladradora Taladradora Tu puta madre La taladradora Ahí Sofoco Pero ¿Por qué estás acertando todo, cabrón? ¡Gaku! No tengo pociones Todavía no tengo pociones Tenía que haber cogido ese objeto primero Que fijo que es una poción Cambiamos de Pokémon Voy a sacar a Diego Voy a tirar de destello O algo así Pero Vale, he evitado el ataque Más destellos Sofoco Perfecto Sofocos Hazme lo que quieras, tío Pero Vamos a ir a la bolsa Madre mía Pokéball Un Nidoqueen Por favor Nidoqueen Vente al equipo Sé que es una Pokéball Sé que no estás en rojo Pero Pero ven al equipo No voy a jugar la vida De ninguno de mis Pokémon A ver El ataque de Nidoqueen Es que se está Es que se sube el ataque Y la defensa, ¿sabes? ¡Qué grima! Pokéball Por favor Por cierto Es que con Enrosque Sería brutal Pero sería brutal En mi equipo ¿Sabes? No quiero perder A ningún Pokémon Por ti Uno Dos Tres Sí Vamos 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 Vamos, sí, tío Vamos Acabo de despertar Al gato Pero mirad Le es más mono Jensi, tío Mira, hemos atrapado Hemos atrapado Nada menos Que un Nidoqueen ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? A ver Vamos a ver Qué moto le ponemos ¿Vale? Mira, se ha quedado aquí Sentado así Encima de siempre Hola Salúdanos Más mono y más bueno Por favor Dios, ojalá pudiera Enfocarlo un poquito Más hacia abajo En fin, está Está precioso, tío Venga, Jensi Te dejo en la cama Porque pobrecito Me ha dado pena ¿Vale? Venga, sigue durmiendo Bonito Ay, qué cosa más Más tierna Vale, pues En fin, ahí está Me ha llenado de pelos La puta cara Y la mesa Y todo En la cámara No los veis Porque son blancos ¿Vale? Pero Madre mía Puta madre En fin Problemas de Problemas de tener un gato Lleno de pelos En pleno verano En fin, sí que vamos a poner un mote Por supuesto Y es un nido queen Así que se va a llamar Vane 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 Ya iba siendo hora, ¿verdad? Ya iba siendo hora La verdad es que es una chica Que lleva muchísimo tiempo Comentando mis vídeos Bueno, muchísimo tiempo En realidad Lleva desde principios de julio ¿Vale? Pero el apoyo que recibo De tu parte por Twitter Y por todas partes Es increíble Y además incluso Vino a vernos en persona A Splayan y a mí En una ocasión Así que, en fin Muchísimas gracias Aquí tienes Tu mote, un nido queen Un pokémon bien poderoso Que espero que dure Y vas a ser tú Vane En fin Aquí lo llevas El episodio anterior me dijo Jo, la verdad es que Comento todos los vídeos Pero nunca me llevo nombre Y aquí lo tienes Vane, amiga Vane ¿Dónde está la N, tío? Aquí y la E Perfecto Ahí está, Vane Ya eres un pokémon En fin Aquí te lo mereces Te lo mereces La gente así La verdad es que Agradezco muchísimo Ese tipo de apoyo Así que Nada No se puede dar No se puede pe No se puede pedir menos No No se Ámbar viejo, tío Están randomizados Completamente los objetos Por lo que veo Porque un ámbar viejo Aquí no tiene Ni puto sentido Con eso Es con lo que se consigue Heraldáctil ¿Verdad? Enter no Z, Pokémon A ver, Vane está tocada Diego está tocado Gaku está tocado Me la juego Da igual Me la juego Me la juego A ver ¿Qué los tienes? No me desharán mucho Por saco, por favor Un spoink No debería darme mucho Por saco Pero está libre Siete, ojo Poca broma Chorro arena En serio, tronco Putas habilidades randomizadas ¡Qué locura! Vamos a ir con Aquacola Y resplandor Resplandor tipo psíquico Me cago en tu puta madre La defensa especial ha bajado Vamos a tirar el Aquacola Y vale Nos reventamos Menos mal, menos mal Me voy a ir a curar, eh Ya lo siento Pero me voy a ir a curar Porque no quiero problemas Y menos al principio del bloque O sea, luego ya Sí que me la suelo jugar algo más Pero ahora mismo No me veo en condiciones De jugármela Ni un poquito Así que Ah, no Sí, ahora tengo las zapatillas Mira, puedo correr el doble ¡Waah! ¡Qué locura! En fin Vamos Entra por la puerta, tío Y aquí está ¡Eh! Sí, cuérame a los Pokémon Por favor Muchas gracias Muchas gracias Señora enfermera Joy Ahora sí que me ha dado gustito Venir aquí Como decía antes La profesora Encina Antes del corte Que tuvimos que hacer Por un puñetero fail mío Y creo que Llevamos 20 minutitos de episodio Así que lo vamos a ir dejando O lo que viene siendo por aquí Vamos a llegar Hasta el final de esta ruta ¡Hostia! Un Darmanitan, chaval Un Darmanitan Y si me lo cargo Seguro que me da mucha experiencia Aquacola Repetición Serio y repetición Vaya ataque de mierda Aquacolector ¡Colector, tío! ¿Pero qué pasa aquí? No ha randomizado Esto Splashion lo ha hecho apuesta, tío Todos los Pokémon tipo fuego Tienen la habilidad Collector Así que... Nada ¡Huye! ¡Huye! ¿Cómo que no puedes huir? ¿Qué hago en tu puta madre? Pues nada Me tocará hacer La típica de Pokémon Graveler No se puede cambiar ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Trampa arena? ¿O tiene algo de eso? ¿Cómo mato a esto? ¿Tronco? Tío, esto es una Vacilada enorme Voy a tirar de destellos Para que no me pueda hacer Absolutamente nada Me va a tocar matarle A base de rayos carga O sea... Rayo carga Bomba ignia No me afecta Menos mal Repetición Me sigue quitando PS Golpe, karate Madre del amor hermoso Pero tío ¿Qué clase de puta broma Es esta? Esto es una puta vacilada Vale He podido cambiar Porque es que no me acordaba Que era un problema De la repetición ¿Vale? Ahí está el golpe Cara de madre Del amor hermoso Terratemblor Vaya final de episodio Tronco Mátalo ya Mordisco Terratemblor Venga tínaselo Tronco Me cago en mi puta vida Pero ¿Cómo es posible? O sea... Los Pokémon de tipo fuego Tienen colector Esplillo inseguro Que ha puesto eso A propósito No lo sé No me fío en nada De Esplillo No voy a dejar Nunca más una rock Para que me la randomice A partir de ahora Lo hago yo Y hago las cosas normalitas Voy a salirme de esta Pokémon Gaku Huye Gaku O lo matas O huyes O lo matas Vale No Pero Vale Bien Menos mal Me vuelvo al centro Pokémon Y lo voy a dejar allí Madre mía Madre mía Madre del Puñetero amor hermoso Cúrame Anda Cúrame Cúrame a los Pokémon Salgo y lo dejamos en la puerta Pero madre mía En fin No ha ido mal la cosa Dentro de lo que cabe Pero ¿Qué pasa con los Pokémon de tipo fuego? Tío Todos tienen colector ahora En fin Ya revisaré yo eso Seguro que es una trampa Que me ha hecho él Pues nada más Gente Espero que os haya gustado muchísimo el episodio Que le dejéis un buen like Porque siempre se agradece Un mogollón Y nada Nos vemos próximamente Con más Un saludo Dejad un buen like Ya sabéis ¿Cuántos hayáis pedido? ¿70? ¿60? No sé ¿70 likes? ¿70? ¿70? Ahora la podemos Así que nada Venga Tú que estás pidiendo esto Dale Y adiós Si**** Pañes Lo Dejad O Lo 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 Lo